¿Qué hay, chico? Verdura 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 Verdura, como tú no tienes huevo picado ¿Verdura? Oye, ¿qué comiste? ¿Por ahí? Yo sé, pero verdura, mamá A ver si es que no he comprado una para hacer, porque tengo cuchillo, tengo de todo ¿Y qué ponía? Hay verdura, como tú no te puedo picar huevo Si quieres te pongo encima unas croquetas o unos naves ¿Quieres albóndiga? Porque así a la noche te pongo un huevo o te pongo otra cosa, si no Si quieres encima de la realiza un huevo frito Ah, entonces, espérate Pídate que me haces las cosas Claro, estoy directo y me han dicho ¿Qué hay que comer yo? He dicho Bueno, si me lo que se acoge, te lo tenemos que preparar Porque el huevo No queremos Gracias, señorita